Que se acabe nada más, que se acabe todo lo que necesito para mal vivir Pero tú te quedas, porque ya no puedo seguir por el mundo sin llevarme en mí Que me apague el cielo, todas las estrellas, la luna y el sol Pero tú te quedas, porque yo soy fuerte, gracias a tus besos, gracias a tu amor No te vayas nunca, ni nunca te vayas, no me dejes nunca, ni nunca me dejes Y cuando te alejes un metro de mí, prométeme vida Y regresas pronto, trayendo en tu pecho mucho más cariño que el que yo tení No te vayas nunca, ni nunca te vayas, no me dejes nunca, ni nunca me dejes Y cuando te alejes un metro de mí, prométeme vida Y regresas pronto, trayendo en tu pecho mucho más cariño que el que yo tení Que se acabe el agua, que se acabe el tonto Pero tú te quedas Que se acabe el agua, que se acabe el agua Y regresas moment events a ver una14a Y regresas pronto, trayendo en tu pecho más cariño que el señor